Se analiza sin pelos en la lengua, se apretó la liga. Hay un común denominador en estos accidentes de tránsito, más del 90% accidente de tránsito, con un común denominador, Rosa, el alcohol. Si tú comienzas a mencionar Jordano Ventura, Oscar Tavera, Andy Marte, Reyes Moronta, su gran mayoría, y me quiero situar entre Ventura y Oscar, que fue uno detrás de otro, fue uno en enero y el otro terminado la temporada increíble, cuando esos jugadores vienen a la República Dominicana con fama en ascenso, su gran mayoría, poca educación, quizá esos peloteros tampoco se criaron con sus padres, porque los que vienen de academia, y yo que jugué en academia, tú ves tus padres una vez a la semana, porque tú vives en la academia, y te crías y adopta otro concepto de todo lo que tiene que ver con tu entorno. Nuevos amigos, ya tus amigos que eran en el colegio, ya no son los mismos amigos que tú tienes en la academia, porque hasta te tienes que cambiar de colegio. Si viene del campo a Santo Domingo, por ejemplo, yo que vine a Sabana Perdida, a una academia a Sabana Perdida, pierde todos tus amigos que dejaste en San Juan de la Maguana, o si te va de la capital fuera del país, también los pierdes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en la República Dominicana para que estos jugadores, y no me quiero situar directamente en los accidentes, está el tema de Wander Franco, que si bien es cierto no es un accidente, por desconocimiento también comete un error que lo tiene fuera del béisbol. ¿Qué tú crees que tiene que pasar para que esos jugadores, de alguna manera u otra, cambien su concepto de vida? Tú sabes que eso es un problema cultural, la cultura dominicana, cultura latinoamericana, pero vamos a enfocarnos más en la dominicana. Le exige, de alguna manera a los peloteros, aunque no sea directamente, le exige que ellos tienen que frontear. Tú eres pelotero, a ti te firmaron, no importa si te firmaron con 100 pesos, tú tienes que frontear que tú eres pelotero, tienes que comprar cinco carros, tienes que andar con mujeres, tienes que tener prendas y tienes que andar bebiendo. Si tú llegas al barrio, estabas en Estados Unidos, estabas jugando, llegas al barrio, todo el mundo tiene que saber que llegó el pelotero. El fronteo es cultura dominicana. Eso es cultura dominicana en todos los sentidos. En la pelota se ve muchísimo más, pero eso ustedes saben, el dominicano frontea, el dominicano es pultero, frontea, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, en los peloteros se ve muchísimo más, eso es algo de cultura y debe ser muy difícil cambiarlo. Tal vez eso podría venir de la educación que le den los padres a los peloteros más allá, porque si se dejan llevar, la cultura dominicana los lleva a terminar de esa manera, porque tienen que frontear, son peloteros y tienen que hacer ver que ellos son peloteros, y eso es lo que sucede. Vimos recientemente, creo que en Samaná, la galera, un prospecto de los astros de Houston, no recuerdo a qué equipo pertenecía en la liga invernal, Ronnie García. Me parece que fue también a manos de un accidente, pero yo no sé muchas veces qué es lo que pasa, y yo he dicho, por ejemplo, y yo he tenido una campaña con esto, hay peloteros que no lo ameritan, claro, porque un pelotero que no es prospecto y que viene a la República Dominicana o a cualquier otra parte de Latinoamérica, Venezuela, Puerto Rico, bueno, Puerto Rico tiene el tema de firma junto con Estados Unidos, que van al colegio, universidad, y después lo suben a grandes ligas, pero principalmente los países latinoamericanos tenemos un problema con el tema de educación, pero quiero hablar de República Dominicana, y quiero hablar, por ejemplo, Oscar Taveras, Wander Franco, Jordano Ventura, no fue que matamos a Wander Franco, no lo hemos matado, pero entra dentro de esos peloteros que de alguna manera u otra cometieron un error en vida o perdieron la vida por falta de asesoramiento, y yo he dicho, Rosa, un prospecto como Oscar Tavera, que estuvo valorado con los cardenales de San Luis en 2014, él falleció en octubre del 2014, creo que andaba en un camarón, un colvete, un carro de esos de lujo, con su novia por Arenoso o Puerto Plata, pero ¿por qué ese tipo de prospecto de su contrato no se le descuenta un X por ciento de dinero para que un agente ande detrás de ello? porque ese pelotero lo amerita, Wander Franco amerita que tenga a alguien detrás, Jordano Ventura ameritaba que tenía a alguien detrás, por ejemplo, para que cuando vaya a pasar algo, porque para mí, y yo lo quiero decir textualmente, no es fortuito que Robert Poisson se haya convertido en un etcétera de pelotero, eso no es fortuito, para mí no es fortuito, que un pelotero que conjunto con Jason Domínguez eran los prospectos valorados, uno y dos del mundo del béisbol, cinco millones de dólares, y que hoy en día lo quieran hacer lanzador porque no bateó ni cien con los toros, porque Oakland dijo, no, ya no doy más con este pelotero, porque eso no es fortuito, es decir, tú bateaba en el 2015 y en el 2016 ya no batea cuando tú necesitas mejorar tu condición de bateo, para mí, esos prospectos necesitan a alguien que lo instruya, que lo doble, y que les rompa la cabeza si se la tienen que romper. ¿Tú crees que los agentes deberían de hacer ese trabajo? ¿Los agentes de cada pelotero? ¿Las agencias que los ayudan a firmar como que estén con ellos? Asignárselo. Llevándolos como en el camino, ¿verdad? ¿Tú sabes cuántos son cinco millones de dólares libres de impuestos? Que ahora quieren poner un impuesto aquí en la cámara, que eso no se le va a dar a ustedes, pero quieren meter un impuesto, cinco millones de dólares, cálculalo por cincuenta y cinco, doscientos setenta y cinco millones de pesos. ¿Tú crees que tú le pones a un muchacho de dieciséis años? Porque cheque sale a nombre de él, claro, el papá es quien lo autoriza para cambiar, pero esos doscientos setenta y cinco millones de pesos, ojo a los que están en desconocimiento, eso no va a la cuenta del papá ni a la cuenta de la mamá, eso se le abre una cuenta al pelotero, eso va a una cuenta del pelotero, doscientos setenta y cinco millones de pesos le depositaron a Poisson en su cuenta. ¿Cómo es que tú me explicas a mí, o cómo tú me lo puedes, yo no lo concibo, cómo tú me puedes explicar que un pelotero con doscientos millones de pesos dominicanos en su cuenta no se convierte en un prospecto que se coma la grande liga? Entonces, es decir, ¿hasta cuándo, y nosotros como país, lo vamos a permitir? También me hago la siguiente pregunta, ¿cómo Oakland le da cinco millones de dólares a un pelotero y no le pone a alguien a vigilar a ese muchacho? ¿Y no pone a alguien que ande detrás de ese muchacho? Ese muchacho no puede beber romo hasta los veintitrés, veinticuatro años, no se me puede un trago de cerveza, y si va a bailar un cumpleaños, una discoteca, tiene que tener a alguien ahí detrás. No, mira, el cinco por ciento de tu contrato de aquí para adelante, para la historia, esa persona te va a cuidar hasta los veinticinco años. Posterior a los veinticinco años, eso soy yo como equipo que lo tengo, no va a salir de mi dinero, va a salir del tuyo. Para yo firmarte, esas son las condiciones. Posterior a ese tiempo, entonces, tú cuadra con él si quiere que él te cuide, si quiere seguir, porque es un amigo, no es que no vaya a un bar, no es que no disfrute, y digo que no beba romo, no es que no beba, no es que no consuma, pero tú no me puedes manejar una camioneta alterada como lo hizo Jordano Ventura, que le metió quinientos mil dólares a un jeep para meterlo para una pista rebaladiza. Tú sabes que alguna gente proponen que le den el dinero por partes, que no se lo den todo junto. Que le den su dinero, pero ese dinero tampoco puede ser administrado porque es un muchacho de dieciséis años, Rosa, no hay forma de que tiene doscientos setenta millones de pesos en su cuenta, que él tiene la clave, que él puede hacer la transferencia, miren, voy a cometer una discreción, a un amigo mío le firmaron el hijo hace unos días y yo celebré mucho eso con él, lanzador, no voy a mencionar el equipo porque se va a saber, pero a un amigo le firmaron su hijo y ese dinero lo depositaron a su cuenta, treinta y cinco millones de pesos. En la cuenta del hijo. Del hijo, treinta y cinco millones de pesos y la primera pregunta que él le hizo, papi, ¿cómo que voy a hacer con este dinero? Porque tengo que comprarle tal cosa a mi mamá, tengo que, mi hermano, mi hermano quiere que le compre un carro, hay un tío mío que también quiere que le compre una jipeta, pero yo quiero pagar el carro tuyo. Oye, oye, oye lo que está pensando ese muchacho con treinta millones de pesos en su cuenta. Te digo que es algo cultural, o sea, la gente desde que saben que un niño está jugando pelota, lo primero le dicen, cuando tú firmes, tú tienes que comprar tal cosa, tú tienes que comprarme a mí, tienes que comprarle una casa a tu mamá, pero también tienes que comprarle una casa a tu abuela, tienes que comprar el carro, pero este carro específicamente. entonces, la cultura dominicana, la sociedad, los lleva a que eso suceda y que también se vuelvan indisciplinados de alguna manera y eso lleva a que no demuestren su talento. Esto se va a acabar cuando el equipo que firme un prospecto descuente el 5% del resto de su salario para que le ponga a una persona que lo cuide hasta cierta edad. a los 25 años ya tú te puedes manejar, manéjate solo porque ya tú eres quizá agente libre para tomar tu primer contrato 26, 27 años, pero 5 millones de dólares con 16 años te lo deposito y me desentiendo. Imposible. Eso no puede continuar así. Esa para mí es, porque un pelotero que le dan 20 mil dólares llega a Grande Liga. Son estos propetos que le dan 6, 7. Por eso dicen que es bueno no hacer pelotero. Lo dijo Adrián Beltrán en una entrevista con nosotros también en la Liga Radio. Rosa, yo estoy por demás agradecido de ti que venga a hacerme compañía. Me sentí muy bien. Primera vez que comparto contigo en cabina y me llevo muchas cosas. Hay un tema que yo quiero tratar más adelante contigo. Te voy a dejar la puerta abierta para una segunda visita y es el tema de la sabemetría porque sé que te gusta mucho. Sigo tu trabajo mayormente por eso cuando comienzas a analizarla y en una próxima entrega vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que tiene que tener un jugador para formar parte de estas cualidades en número? Y lo que ya hoy en día uno dice... No, que Mike Trau le robó el MVP a Monkey B. No, no se lo robó. Rosa le va a desconstruir esa parte. Rosa, gracias por venir a la Liga Radio. Me llaman y vengo. Ya sabes. De verdad. Amigos, hay unos que se quieren comparar pero ustedes saben que no. Somos el show deportivo más completo de la Radio Nacional. Mañana es jueves a las 12 por el Canal 59 a nivel nacional y todas las plataformas digitales. Esto es de ustedes. Desde los estudios de Universidad de la Calle llega La Liga